Patapanda 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 Macoto era, sale la bici Vale que, na sopa nuna Y corotego, pumumuaro Vale que, na sopa nuna Y corotego, pumumuaro Y ahora sentimos a toharo Tengo lendalo Sote a toharo Tocamamu O no hara, bakula zeto haro Vale que, ni kue, ni vinearo Vale que, na sopa nuna Y corotego, pumumuaro Vale que, na sopa nuna Y corotego, pumumuaro Vale que, na sopa nuna Y corotego, pumumuaro Y corotego, pumumuaro Y corotego, pumumuaro